A veces la historia se esconde en pequeñas cosas. Atesoradas entre las páginas de un álbum, las coloridas marquillas, que alguna vez fueron cajetillas de cigarros, o al portal gráfico nos revelan escenas del siglo XIX. A partir de 1860, la producción cigarrera en Cuba adquiere carácter de industria con la inserción de adelantos técnicos en la fábrica de cigarrillos La Honradez, a cargo de su dueño y fundador, José Susino. Cita en la plazuela de Santa Clara, en La Habana Intramuros, La Honradez revolucionó la industria del cigarro con el uso de tecnología novedosa como la máquina de vapor para impulsar las maquinarias empleadas en la elaboración del cigarrillo. La empresa contó con adelantos como el telégrafo para comunicar las órdenes dentro del establecimiento, una máquina para liar cigarrillos de manera automática, diseñada por el propio Susini. Luz eléctrica no solo en el interior de la fábrica, sino en la plazuela de Santa Clara. Otro de los adelantos técnicos impulsados por la fábrica fue el uso de la cromolitografía, empleada por primera vez en la isla gracias a la impronta de Susini. La honradez dio vida a una amplia producción de coloridas cajetillas de lujo, conocidas hoy como marquillas cigarreras. Dichos envoltorios consistían en pequeñas papeletas en las que se enrollaban entre 20 y 25 cigarrillos para la venta. Una vez consumidos los pitillos, las cajetillas se desarmaban para ser coleccionadas en álbumes, no solo por lo artístico de sus dibujos, sino por su carácter de serie continuada. Las marquillas se componen de tres secciones en su diseño. La orla, en la cual aparecen elementos decorativos, generalmente en función de la serie. El emblema, que refleja el nombre de la empresa. El de los dueños, la ubicación de la fábrica y sus espacios de venta, así como el logotipo. En el caso de la honradez, la imagen publicitaria corresponde a la figura de una mujer con los ojos vendados, parada encima del globo terráqueo, denotando el alcance universal de la marca. Ella representa la imagen de la justicia, en correspondencia con el eslogan, Los hechos me justificarán. Por último, la escena en el centro de la marquilla representa una acción, una historia. Esta lleva un título, que en ocasiones corresponde a un diálogo que se establece entre los personajes. También aparece indicado en ella el título de la serie. Las escenas de las marquillas, a través de sus humorísticos y coloridos dibujos, revelan la vida cotidiana del siglo XIX. Las temáticas son diversas. Incluyen la propia producción cigarrera, a través de la serie Una visita a la fábrica a la honradez. Esas imágenes revelan los procesos y maquinarias empleados en la producción del cigarrillo y su empaquetamiento, la presencia de migrantes chinos como la principal fuerza de empleo, así como una de las estrategias comerciales aplicadas por José Sussini, las visitas dirigidas por la fábrica. La honradez fue reconocida en la década de 1860 como museo de artes y manufacturas, al ser sitio obligatoria para los viajeros que llegaban a la isla. Las marquillas se caracterizan por ser un portal gráfico del género costumbrista. En ellas se recrean escenas cotidianas y personajes pintorescos del siglo XIX. Los paseos en volantas, la moda femenina, los vendedores ambulantes de frutas y lotería, los baños de mar, el novio de ventana, el calecero o la mulata de rumbo, a la cual fueron dedicadas varias series, no solo de la honradez, sino de otras marcas cigarreras como Para Usted, la charanga de villergas o la legitimidad. Las escenas abordan todas las gamas sociales, desde la alta aristocracia como la realeza, hasta representaciones de hábitos religiosos, los mismos católicos que de origen africano, oficiales militares, personajes de la cultura, ciudadanos comunes como el español establecido en Cuba, mestizos, esclavos. Estos últimos aparecen representados con singular simpatía en la serie Almanaque Profético para el año 1866. Bien revelador es el hábito femenino de fumar cigarrillos. Del mismo modo en que el tono picante de las publicaciones periódicas de carácter satírico fue aplicado a las marquillas, los modelos de la prensa dedicada a las féminas también hallaron lugar en las cajetillas de cigarros. Figurines de moda, dibujos de tapicería, publicaciones musicales, con partituras al dorso para ser interpretadas al piano, son algunos de los temas tratados en esos envoltorios comerciales. Revisar las marquillas cigarreras resulta un recorrido virtual por la sociedad del siglo XIX, de ahí que el antropólogo Fernando Ortiz las calificara como un tesoro demopsicológico, pues ellas reflejan creencias, conocimientos, ideas, en fin, la psicología del pueblo, por ello han de ser apreciadas como patrimonio gráfico de gran valor histórico-artístico y documental. ¡Gracias! ¡Gracias!